El almohadazo con el adiós a Mandela. El hombre que tomó una chela que se le cayó al río y se enfermó bien caliente. Juan Beledías, coma. El borracho que le hicieron pensar que estuvo 10 años en coma. Runos y Jenny Rivera. El tipo que agarró hachazos a pacientes en el normal. El tipo asesino otro, pues, ¿por qué no le pagó una lana y hartísimo más? No se lo pierda. 12M este, 11PM centro, 9PM pacífico, en la TV la original. Y cuando esté conmigo no... ¡Gracias!